Hola, buenos días amigos televidentes, bienvenidos a un día más de su programa Viva Mejor. Soy la doctora Gilda Moncayo y soy su médico en casa. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante y que está en actualidad y es la meningitis. ¿Qué es la meningitis? La inflamación de unas capas, de unas cubiertas que recubren a nuestro cerebro y que se pueden inflamar y provocar cuadros un poco graves. De hecho, hace poco tiempo tuvimos un caso aquí en Guayaquil en un colegio reconocido de la ciudad. Entonces vamos a hablar sobre ese tema el día de hoy con un especialista que tengo aquí a mi lado que está pues inmerso en el tema es el pediatra, el doctor Leonardo Verduga, quien fue graduado de médico cirujano en la Universidad de Guayaquil, Católica de Guayaquil en 1988. Tiene su título de pediatría del Hospital Infantil de México en el año 1993 y de neonatología en México también en el año 1994. Fue médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Alejandro Mann y del Roberto Gilbert hasta el año 2003. A partir del año 2009 hasta la actualidad, es jefe del departamento de pediatría del Omni Hospital donde tiene su consultorio. Doctor Verduga, bienvenido a nuestro programa Viva Mejor y gracias por haber aceptado nuestra invitación para tratar este importantísimo tema que como ya lo había mencionado pues ha causado algo de convulsión en semanas anteriores. No soy jefe ya, ya no soy jefe, hasta hace un año gracias a él, ya no soy jefe. Ya me dice que se empezó en sí. Ah, bueno. Cuéntenos en su experiencia y con los casos que de pronto usted pudo haber estado manejando que lo consultaron, este hecho de que de un cuadro aislado, de un caso aislado, se habló de meningitis. ¿Es verdad? ¿Fue meningitis en lo que sucedió con ese caso en especial hace poco tiempo? Bueno, no lo vamos a saber. El cuadro clínico per se, yo no estuve como médico de cabecera de ese niño, pero estuve de cerca porque los médicos que lo manejaron son mis amigos y trabajan en el hospital, entonces estuve de cerca y más o menos se hago de los detalles. Pero bueno, la meningitis es una inflamación, como usted dice, muy bien dice, de las meninges. Las meninges son unas capas que rodean el cerebro, que tienen muchos papeles, son tres meninges, la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Son tres meninges, son tres capas en las cuales entre una capa, la media, la aracnoides y la pía madre, que son, hay un líquido que se llama líquido de cefaloquí, por eso se llama espacio subaracnoide. Por ahí circula, el sílico de cefaloquí lo forman las vellosidades coriónicas en el cerebro y circula en el cerebro y en la médula espinal. Y todo esto sirve para proteger nuestro sistema nervioso, entre eso es el cerebro. Y ahí es donde se inflama. Ahí es donde se inflama esas capas. Ahora, las bacterias, porque lo puede esto producir bacterias. Bacterias, virus, parásitos, hombos. Exacto, así es. Pero cualquiera de estos microorganismos, especialmente las bacterias, normalmente habitan en la garganta, en las vías respiratorias, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La nexia en el enigitidis, o llamado también meningococo, es el productor de la meningococcemia, que es un estado infeccioso grave, llega a shock séptico, y algunas veces meningitis, o menijo encefalitis, porque hay otra cosa, es meningitis, cuando es meningo, encefalitis, porque el encéfalo también está afectado. Entonces, pero la gran mayoría se quedan en meningitis, causadas por muchos virus, bacterias, hasta enterovirus, no polio, pueden estar causadas estas inflamaciones. Vamos a atender, Leonardo, una llamada que tenemos ahorita al aire. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Buenos días, por ahí en la noche. Ah, perfecto. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, amigo? Mi inquietud es, como estaban las secuencias de ustedes, que pasó aquí en la ciudad, un caso, ¿no? Por decir un caso, aquí en el sector no colabora la comunidad. Ya. Entonces, son muy problemáticas. Ya, entonces, ¿cómo se puede ser para naturalizar el aseo ante esta situación, ante la vecindad que se porta un poco incoherente con el aseo? Ok, perfecto. Y su inquietud es que por esa insalubridad de pronto se puedan presentar casos o darse casos en su sitio donde usted vive, me imagino yo, que es esa su preocupación, más que nada. Vamos a contestar a su inquietud. Leonardo, ¿qué te parece, o sea, el comentario que nos hace el...? Bueno, sí, es parte, ¿no? La salud, la limpieza es la mejor amiga de la salud, ¿no? Y la buena alimentación igual. Pero en estos casos no puede predecir, no se puede prever, en este caso, con limpieza, porque la niciaria negativa se transmite a través del flujo, del flujo, de la saliva. Entonces, claro, es una buena costumbre estornudar, hacer así con el codo o con algo o con un... Por respeto. Por respeto y por, además, para prevenir el contagio, ¿no? Así es, por supuesto. Y el contagio se pasa por el flujo y por las manos. Usted da las manos, hace así, usted en ese instante... Está contaminando. Está contaminando. Lavarse las manos, frecuentemente, constantemente. Y si uno está con procesos gripales, es mejor ponerse una mascarilla. Te va a andar con un pañuelo, un pañuelo desechable, un pañuelo para evitar. Esa es la mejor forma de prevenir. Perfecto. Vamos a ver, amigos televidentes, una nota que nos tiene preparada producción acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy tan interesante que es la meningitis. Producción, vamos, por favor, con la nota. ¿Qué es la meningitis? La meningitis es un tipo de infección de las capas delgadas de tejido que cubre el cerebro y la médula espinal. La más común de estas es la meningitis viral que se da cuando un virus ingresa al organismo por la nariz o boca y se traslada al cerebro. También existe la meningitis bacteriana. No es tan común, pero puede causar la muerte de quien la padece. Esta enfermedad puede adquirirla cualquier persona, en especial aquellas con sistemas inmunes débiles. Si presenta síntomas como fiebre repentina, fuerte dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas o vómito, acude de inmediato al médico. Ok, muchísimas gracias producción por esa interesantísima nota. Y Leonardo, como nos acabaron de decir ya, de todas maneras tú ya lo habías explicado, lo que nos mencionó la nota. Y efectivamente, el cuadro, al menos en niños, cuando van a su consulta o cuando usted los ha visto en los hospitales, lo que presentan en particular es fiebre alta, ¿verdad? Fiebre alta, vómito. El vómito en escopetazo. A veces, a veces no. Ah, ya, ok. El vómito en escopetazo, en meningitis, en meningitis, se presenta un 40%, no siempre. Ah, ya. Irritabilidad, rigidez de nuca. O sea, irritabilidad que les molesta la luz. Eso, también están muy irritables por la fiebre, ¿no? Ah, ok. Muy mal estado general, la fiebre es muy alta y la irritabilidad porque también les molesta la luz, pero porque las meningias están inflamadas, les duele mucho la cabeza. Ajá. Entonces, la meningitis es un cuadro grave que tiene que ser atendido inmediatamente. Si es bacteriana, hay que darle un antibiótico, antiinflamatorio, para evitar problemas después porque una meningitis puede dar secuelas de sordera o ceguera, más en la sordera. O sea, pero al inicio, para alertar más que nada a las madres que nos están viendo, ese niño, cuando empieza los síntomas, de pronto se le desarrolla como una simple gripe. Una simple gripe. O sea, empieza así, como una simple gripe y que después, pues, la fiebre es muy, muy elevada y ahí es cuando las madres ya nos alertamos. Ya nuestro niño tiene fiebre elevadísima y lo primero que uno tiene que hacer es llevarlo a donde el médico. Ah, sí. Y no dar remedios, pues, en el... O máximo, bañarle al niño, bajarle la temperatura, bañándole al niño y dándole aceite de minofén o praxetamol. Eso siempre tiene que tener la madre a mano, ¿no? Claro. Si está con vómito, pues, si tiene un supositorio de praxetamol, ponerse los supositorios. Pero lo mejor es, porque el vómito no lo telera, el remedio vioral, y hay que bañarlo. No le tengan miedo al agua. El baño para el niño puede ser a cualquier hora, 3 de la mañana, con agua tibia o fría. En nuestra ciudad no hay agua fría. Entonces, a bañarse, a aceite de minofén y al médico. ¡Gracias!